¿Lorzas? No, dale. ¿Qué va? Vamos a grabar la pasada de... ¿Qué vamos a hacerle al velero? No, no, no molestas nada. Vale. A ver si me ve, parece un poco que me estoy reconsiderando, ¿no? No tengo un pie. Bueno, otro de los días espectaculares, ¿eh? Bueno, y a aquel ya le tenemos, ya le estamos pasando. Vale, vamos a dejar de grabar para no humillarle.